Fuera de broma, yo estoy cumpliendo un sueño de verdad. No lloro porque sabía que tenía que subir al escenario. Yo le agradezco a Betty porque de verdad yo lo miraba en esto. Y nada, es como que me tiemblan las piernas, me pasa de todo. Pero gracias por tu humildad. Gracias a vos, gracias por tener esta idea de hacer este lugar acá tan hermoso que iba a estar tu hermano. Es que los artistas tenemos que juntarnos todos para nutrir almas. Conectarnos. Acá hay mucha energía. Mucha energía, por supuesto. Y vamos a contagiarlo con esto. Bueno, perdón si me sale mal, chicos, por favor. No, está buenísimo. Vamos a dar un aplauso a Adriana, bien fuerte. Vamos, dale. A ver si está. Te voy a decir que es la primera vez en nuestra vida que lo hacemos. No, ni tu hijo en esta y yo tampoco. Salgo así. Recuerdo que yo, que yo te conocí. Recuerdo que es tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré que yo me enamoré. Te voy a decir que es tarde, pero no recuerdo ni cómo te voy. Cómo no tengo fortuna. Esa te cosa te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte. Corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Amor, amor. Alma para conquistarte. Corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Recuerdo que es la primera vez en nuestra vida. Es nada más que no. Cómo no tengo fortuna. Esa te cosa te ofrezco. Alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte. Corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Amor, amor. Alma para conquistarte. Corazón para quererte. Y vida para vivirla junto a ti. Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Después tenemos un final